Y atención, porque llegó el momento de Dame Tupín, Jaime Araque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás todo chévere? Llegando calientito de Miami. Un placer. Luego de una participación en la viuda joven. ¿Qué vas esta noche? Porque esta noche lo único que me queda es trabajar, Anilo. ¿Mucho trabajo? Oh, full, porque me tengo que ir ahora el domingo, ¿no? Estoy viajando los Estados Unidos y repleto. Porque tengo unas amigas que están explotadas. Sí. Y cuando le dije que usted viene ahí, usted viene por acá. Pero me pasa que el problema es que... Que bueno, no... Tranquilito. Tranquilito está. Bien, esposa, feliz, ahí ya. Nada de rumba, nada de rumba. Nada de rumba. Nada. Ah, bueno, está sanísimo. Está muy sano. Oye, sanito. Y ese hermano nos llevó para la salud. No, no, no. Lo que pasa es que está feliz para que vas a estar adelante. ¿Cuándo vas a perder? Estás tranquilito, con tu familia, chévere, con tu esposa, de lo más divino. ¿Qué más quieres, pues? ¿Qué más quieres? ¿Ah? ¿Vas inventando? ¿Qué más te vas a hacer? ¿Sí o no? ¿Tú inventarías? Dime. No. ¿Estás feliz? Ah, lo mismo. No, pero bueno. Depende, depende. Tu canita al aire, ¿no? Pero tú sabes que esas canitas al aire después... Perverso, Danilo. Prácticamente, si pierdes todo después... Pero mis amigas están explotadas. O sea, cuando yo le dije que tú venías, ellas querían morirse. Explotadísimas. Explotadísimas. Esa que tú vengas... No, después me explotan a mí. Imagina, me pegan a vos. Ajá. Me pegan, Danilo, me pegan. ¡Chinazo! Me pegan. Dame tu pin. ¿Ah? Dame tu pin. ¿Para que te voy a dar yo mi pin? Bueno. ¿Ah? Dame tu pin. ¿Y para qué? Que tiene mi malo, pues. ¿Ah? ¿Pero con qué? Pero mi mamá está coqueteando ahí en el pin. ¿Qué es eso, ah? Después que te... Allá me dice cuando termine de maquillar este chico. Dile, pues. Chévere, pues. Vamos, pues. No, es que lo vienes a buscar. Dale, pues. ¿Ah? ¿Lo vienes a buscar? ¿Ah, me vienes a buscar? Dale, pues. ¿Qué tal los muros para el chico? ¡Va! Mi teléfono posee una cámara de 98 megapíxeles. Tiene para cambiar los colores oscuros a pasteles. Ah, aquí viene. Yarexi. Donocía como la reina del reposo. Llegaritas, por favor, las batas. Toda la tarde diciéndole lo de las batas. Y las cachetonas. Bienvenido, Jaime. Ajá. Bienvenido. Jaime. Hasta este momento fue fiel. Que duró poco. Así, más o menos, te da en... Cuando tengamos ya... Ah, sí. Va a ser así. ¿Ok? Perfecto. Silencio. Grabando cinco. Acción. Bueno, señores y señores. Benevisión te invita a disfrutar de tus playas de una manera responsable. Porque esa es la verdadera intención de nosotros como ciudadanos. Ajá. ¿Qué es eso? Señorita, por favor. Ven acá. Montero por allá atrás aparecía. Ay, me. Leonel Ventura. Ay, me. Ay, me. Miren acá. Este está en la campaña. Para. Danilo. Danilo. ¿Eh? ¿Eh? Ah, Danilito. ¿Qué pasa? ¿Qué? Por favor. ¿Cómo hacemos aquí con el pin? A ver. Tiene ese clavo desde allá. Ajá. Dame el pin, dame el pin, dame el pin. Chinazo, 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 color de café. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa aquí con el pin? Danilo. No es un problema, yo soy un varón. No, de verdad. No, déjame terminar este y después conversamos lo que tú quieras. Si es azul, twitte. Respeta a tu compañero, respeta. El pájaro. ¿Está viniendo a hacer un pin? ¿Cuál es el baile? Dame tu pin. ¿Pero cuál es el baile este? Pero ¿por qué? Yo muero, está por tu pelín. Pero ¿por qué? Bueno, dame tu pin, pues dámelo tú. Dame tu pin. Súbate, Dayan. Acá y damos. Dame tu pin. ¿Pero qué haces? 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 ¿Me vuelve a...? ¡Agárralo! ¿Me vuelve a pedir el pin? ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Dios míralo! ¡Ay! ¡Ay, lo que haces activo, eh! ¡Chico, dame tu pin! Danilo corre con una... Está masculino corriendo. ¡Ay, Dios! Se ve macho corriendo. Bueno, y atención. Ok, ya tiro ahí. De verdad, chavo. De verdad, chavo. Gracias a Dios, nos aprobaron el presupuesto para las Cholitas. Ok. Recuerda que la emisión te invita a disfrutar tus playas. Mira, aquí viene, aquí viene el vino. ¡Oh! ¡No me tu pin, por favor! ¡Dios mío! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo va a agarrar. ¡Dios! Tuvimos que parar esto porque... ¡Ay, no! ¡Qué agresivo! ¡Ay, qué agresivo! Ahora sí, luego de un rato, lo convencimos. ¡Vamos, cinco, acción! Bueno, señores y señores, Benevisión los invita a tener unas vacaciones de manera responsable, sobre todo en nuestras playas. Ok. De la responsabilidad de la que estamos hablando es esto. Señorita, por favor, vengan acá. Bueno, para una misa, Jaime, acá. Esta pelotica, me la tiran acá. Porque para eso es lo que estamos haciendo esta campaña, ¿eh? Porque Benevisión nos estás invitando para disfrutar de nuestras playas de una manera responsable. ¿Ok? Mira lo responsable. Ataca a Danilo Nueva. ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Opa! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Ay, tú no estás agresivo! ¡Ja! ¡Ya estás activo! ¡Ya te lo voy a decir acá! ¿Pero por qué me vas a golpear? ¡No te voy a golpear! 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 Pero, ¿está más a calmarlo, madre? ¡Suéltame con el viejo! ¡Ay, te estás atimando, chico! ¡Me haces daño! ¿Pero por qué me estás...? ¡Siéntate ahí! ¡No me lo vio! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Anda de pargo, Danilo! ¡Ay, no te amas! ¡Aaah! 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 ¡Pero por qué me tienes a golpear! ¡Aaah! ¡Ay, pero tú quieres tensarme para qué, chico! ¡Ay! 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 ¡Ay, pero qué agresivo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mójalo, mójalo! ¡Ay! 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 ¡Qué agresivo! ¡Cuidado que el Nilo es un algodón de azúcar! ¡Ay! 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 ¡Wow! Mira, araña, 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 araña! ¡Venga, araña, pues! ¡Ay! ¡Papá! ¡Pero qué es esto! ¡Pero Jaime, no le puede ser esto! ¡Ven acá! ¡Ven ahora contigo! ¡Aah! ¡Pero sí que te moleste! ¡Ven acá! ¡Sí que te moleste! ¡Ven acá! ¡Va a seguir pidiendo el pin! ¡Va a seguir pidiendo el pin! Dime que el de Dios que te moleste el pin! ¡Ay malvado! ¡Fai integrado! ¡Dame tu pin! ¡Sí! ¡Ahora sí te moleste! ¡Ahora sí te lo haces! ¡Muchár mindfulness! ¡Muchár bueno que eh eh! ¡Muchár bebé! ¡Pegado! ¡Pero bueno que es esto! ¡Está moviéndolo! ¡Muchár a ¿ Lo he fijado! a las 10 para narrar una noticia bueno y atención oscarcito desde chalequea por por los zapatos siempre en la gente de la presa te dice peter pan nunca te lo han dicho en tu cara para nada bueno daniel martínez no sirve de cómplice para una loca entrevista con oscar citó en la próxima parte muy bueno muy bueno